Aquí en León, el municipio cuenta con un total de 90 zonas marginadas que integran en su conjunto más de 800 mil loneses, casi representan el 50% de la población de la ciudad. El alcalde Héctor López Santillana explicó que la administración ya tiene localizadas las zonas con mayores carencias sociales, carencias de infraestructura y también zonas conflictivas, por lo cual se plantea generar una estrategia de atención de la periferia hacia el centro de la ciudad. También dijo López Santillana que se incluirá la participación de asociaciones civiles para que a través de ellos se dé una continuidad de los trabajos, se garantice la transparencia y la honestidad de proyectos que manejarán recursos. Las 90 zonas cuentan con altos índices de discriminación, carencias sociales, violencia en su ambiente y además rezago educativo. Por si faltara poco, también hay problemas de salud, hay carencia de trabajo, entre otros problemas. Una vez que se realice el programa de gobierno, se darán a conocer las zonas y lugares donde este programa se aplicará. Escuche usted. Esta implicará un trabajo transversal en donde en algunas áreas, al mismo tiempo que entre el equipo de seguridad, para poder restablecer la tranquilidad, simultáneamente estará entrando la educación, la infraestructura, la salud. En los ejercicios que hemos estado haciendo como gabinete, ya estamos focalizando nuestros esfuerzos.